Hola queridos estudiantes del componente tráfico aéreo, en este momento quiero compartirles una temática sumamente importante para el componente y es la relación entre el transporte aéreo y el turismo. Realmente lo que estamos acá intentando comprender y que es de más importancia es la relación entre estos dos, ¿verdad? Entonces los objetivos planteados para esta clase online son comprender la interacción entre el transporte aéreo y turismo, reconocer la relación entre las políticas de organismos multilaterales con el desarrollo de los sectores de transporte aéreo y turismo y comprender las oportunidades que presentan la colaboración entre los sectores de turismo y transporte aéreo. Comenzamos entonces entendiendo cómo se dio la evolución del transporte aéreo y turismo de la mano en base a avances tecnológicos, realmente a partir de las Primera y Segunda Guerra Mundial existían muchos avances tecnológicos en el tema de motores y aeronaves, así propiciando la conexión entre destinos en tiempos más cortos. Hoy en día hablamos de que existe toda una política empresarial y estatal y de organismos multilaterales que incentivan la investigación para la reducción del CO2, de las emisiones de CO2 de los motores de combustión de los aviones. Por otra parte, indudablemente la globalización propició esa interconexión y ese criterio más global de intercambio que benefició tanto al transporte aéreo y al turismo. Y todo esto surge a partir de las tecnologías de información y comunicación que poco a poco han ido influyendo y permitiendo esta globalización más amplia. Y en temas de turismo específicamente, cómo es que mediante la tecnología se facilitó que los usuarios, los potenciales turistas tengan acceso a información, a tarifas, a rutas, a compras online de transporte aéreo, ¿verdad? Entonces la OMT en el 2011 reconoció que la aviación es clave para el desarrollo del turismo interior. El turismo interior en un destino, en un mismo destino. Entonces es el caso puntual de Colombia. En Colombia se dio mucho impulso mediante el Estado a una política de cielos abiertos en donde hay empresas colombianas fuertes que empezaron a sacar más rutas con ciertas ayudas del Estado. Por otra parte también se incentivó para que otras aerolíneas de destinos internacionales llegaran a las centrales aéreas de Colombia, básicamente en Bogotá, el aeropuerto de El Dorado. Y esto propició para que exista un incremento en rutas de movilidad y un beneficio indirecto, un beneficio directo más bien diría yo, al tema del turismo. Un poco para remontarnos a la historia, el tema del transporte aéreo y turismo. En los años 1920 el turismo estaba poco desarrollado. Solamente el transporte aéreo era utilizado para transporte de correo. A partir de 1940 ya se vio que existía esa posibilidad del transporte de personas no a destinos populares sino también a destinos un poco exóticos. Entonces las aerolíneas empezaron a sacar rutas a lugares exóticos como era Hawái, como eran las lindas del Caribe. Y aquí también se dio el aparecimiento de los vuelos charter. Un vuelo charter es un vuelo arreglado, un vuelo alquilado, una aeronave alquilada para un grupo específico de personas a un destino específico. Entonces aquí fue donde surgió los vuelos charter. En 1970 ya estamos hablando de 30 años más de evolución al transporte aéreo. Se empezaron a crear tarifas diferenciadas, tarifas promocionales. Ahí surgieron las tarifas Apex y tarifas Super Apex. Que son tarifas más económicas con bastantes, con algunas restricciones. Restricciones por ejemplo de alimentación o restricciones de carga, de equipaje de mano, etc. Son tarifas más económicas que también tienen una restricción de temporalidad. Es decir, usted puede comprar una tarifa Super Apex pero en un tiempo limitado puede viajar durante unos meses limitados. También empezaron a existir, a cubrir, las aerolíneas empezaron a cubrir distancias más largas y para buscar eficiencia empezaron a trabajar en red con algunos otros aerolíneas. A partir de 1980 se dio un fenómeno sumamente trascendental en el transporte aéreo que benefició directamente al turismo, que es la desregulación que hubo en Estados Unidos en el año 1978 exactamente. Y posteriormente en los años 90 en Europa, a partir de eso siguió habiendo una evolución de cargueros de low cost o bajo costo y llegamos a una total relación entre el turismo y el transporte aéreo. Es decir, todo lo que afectaba al transporte aéreo tenía una influencia directa en el turismo. Claro, con la facilidad de transportación los turistas decidían viajar. El tema de la desregulación es sumamente trascendental aquí. Entonces, hasta el año 1978 el mercado, el Estado era quien regulaba el tema de tarifas, rutas, aeronaves y todos los pormenores de un viaje en avión. El Estado controlaba, o las empresas pertenecían al Estado y esto ocasionaba que exista a veces un tema de una demanda insatisfecha que no tenía los suficientes vuelos. Las expectativas no se incumplían porque las rutas estaban definidas por el Estado y nadie podía ofrecer otras rutas. Entonces, el Congreso de Estados Unidos en el año 1978 aprobó la desregulación del tráfico aéreo. Entonces, así permitió que nuevas aerolíneas se incorporaran al mercado y empiecen a competir en temas de precio y calidad. Entonces, se dio este fenómeno de la desregulación que después se dio en Europa en los años 90. La desregulación se dio en diferentes naciones a lo largo del tiempo. Entonces, fue en varios estados y con diferente grado de desregulación. La desregulación total, por ejemplo, le plantea una política de cielos abiertos. Entonces, cualquier empresa puede entrar a un espacio aéreo a competir. A competir, no, básicamente. Hoy hay otro tipo de desregulación que es más parcial, evolutiva o balanceada. Entonces, diferentes naciones fueron adaptando diferentes tipos de desregulación dependiendo de sus intereses. Entonces, este tema de desregulación es un tema de política pública. Un tema de política pública orientada al transporte aéreo. Aquí nos presenta esta diapositiva, la evolución de las políticas públicas del transporte aéreo en turismo. Entonces, lo que vamos aquí a abordar es el tema de políticas públicas y políticas empresariales que estuvieron, que están relacionadas al tema del turismo. Entonces, por una parte, las políticas públicas se fueron evolucionando desde 1980 cuando se empezó con el tema de desregulación, que pudo haber tenido diferentes niveles. Hubo un tema de políticas proteccionistas también, pues se dieron cuenta que la desregulación total tampoco podía ser conveniente porque estaba afectando a algunas empresas de interés del Estado. Y, por otro lado, también se dio un impulso a los vuelos charters, quizás con la intención de contrarrestar el tema de una liberalización total del tránsito aéreo. Por otra parte, también existieron políticas empresariales. O sea, bueno, pues realmente una vez que las empresas ya fueron adquiriendo su importancia, empresas privadas que ya dejaron de ser estatales empezaron a hacer sus propias políticas que por una parte fueron alianzas estratégicas con otras aerolíneas para facilitar la movilidad de los pasajeros en diferentes rutas, en diferentes puertos. Y, por otra parte, las fusiones y adquisiciones, mega fusiones y adquisiciones que ocurrieron, más o menos en los años 2000. Bueno, pues algunas en esa época, básicamente, ¿no? Entonces, fusiones y adquisiciones súper importantes, súper grandes, que fueron parte de la evolución de las políticas, tanto públicas como empresariales. Los sectores de transporte aéreo y turismo deben encontrar una posición en común, además con terceros. Entonces, a partir de esta comprensión de que el transporte aéreo tenía un impacto directo en el turismo, se empezó a proponer que debía existir una posición en común, y además con terceros. Entonces, así, organismos multinacionales como la OASI y la IATA empezaron a trabajar en este sentido. Realmente llegamos a la conclusión de que existe una interdependencia evidente. Así lo dicen los datos, entonces la mayoría de llegadas a destinos es vía aérea, en algunos casos es total. Casi un tercio de todos los vuelos son por arribos internacionales de turistas. En todo el mundo, el desarrollo de transporte aéreo contribuye a la diversificación del turismo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es que hay un invierno en Europa, la disponibilidad de rutas hacia el sur de Europa, a las costas de España, por ejemplo, contribuye a que la gente, no todos los europeos se queden esquiando, sino que también tengan esa opción de ir al sur de España, ¿no es cierto? Y así, existen muchos casos en donde se puede evidenciar que existe una contribución a la diversificación del turismo por el impulso del transporte aéreo. Esta interrelación entre transporte aéreo, por una parte se da desde el lado del transporte aéreo, porque existe el acceso a nuevos destinos internacionales, se pueden hacer incluso excursiones lejanas, la excursión es de ir y volver, ¿no es cierto? Entonces había en algún momento el caso de que muchas personas en Inglaterra, porque los cigarrillos eran muy caros en Inglaterra, viajaban a plan de excursión hasta España para comprar cigarrillos y volver. Entonces, pues esto seguramente propició excursiones y un fenómeno de turismo interesante, ¿no es cierto? Por otra parte, la relación contraria del turismo y transporte era el desarrollo en el transporte y modelos de negocio para las aerolíneas, ¿no es cierto? Entonces, conforme fue evolucionando el turismo, esto les dio luz a los transportistas para que desarrollen nuevos modelos de negocio. La cooperación entre los carácteres ministeriales se da en algunos países. En Ecuador no existe una cooperación entre el Ministerio de Turismo y la DAC, que es la Dirección General de Avisión Civil, que debería darse, realmente esto sería importante para incentivar al turismo. Entonces, hay destinos locales que, por ejemplo, tienen aeropuertos, pero que no existe una política estatal para incentivar el turismo desde el transporte aéreo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se debería dar esta cooperación de carteras ministeriales? En facilitación, en temas de infraestructura y seguridad, quizás acá el Estado ha estado haciendo un trabajo interesante. En temas de gestión de crisis, en temas de gestión de datos y en temas de previsión y análisis económicos para intentar incentivar esta relación que existe entre estos dos sectores estratégicos. Así es como lo ha definido la OASI y la OMT. Estas son directrices que vienen de organismos multinacionales que abogan por el incentivo de una política de cielos abiertos, ya que ellos han definido que existe una mejora de conectividad, o lo que proponen es que exista una mejora de conectividad, un desarrollo de turismo a destino sin litoral, que exista política estatal en relación a protección de pasajeros, pues la IATA tiene una política bastante clara en este sentido y que la gran mayoría de aerolíneas lo están acogiendo, pero quizás falta más trabajo ahí, ¿verdad? Y también que exista la cooperación. Esta cooperación tiene que ser trascendental en el tema de trámite y visión de visados y en la evaluación de incidencia económica en relación a la economía verde. Entonces, así de manera general podemos entender que ha existido una interrelación, una interdependencia entre estos dos sectores y básicamente los aportes que ha existido en el transporte aéreo al turismo son en temas de tecnología, en temas de la creación de rutas bancales y transversales, de las diferentes clases que hay en una aerolínea, del despegue y expansión de nuevas empresas, del desarrollo de entornos aeroportuarios, de alianzas y colaboración, que seguramente viene entre estos dos sectores, de una normativa de responsabilidad del transportador y del tema de comercialización por internet. Así, de esta manera, pues hemos visualizado de manera general los objetivos de este micro video, comprender la relación entre turismo y transporte aéreo, reconocer la relación entre las políticas públicas y las oportunidades que se presentan a partir de esto. Esa sería por la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención y sus comentarios. Gracias.